Que se lo hemos dicho y esto es un artículo que está basado en unos vídeos que ha hecho mi querido amigo Fernando Sancho que yo creo que tiene toda la razón y vamos a hablar de esto, de por qué Felipe VI tiene que actuar y está obligado a actuar, está obligado según el artículo 56 de la Constitución Española. El rey es el jefe del Estado, símbolo de la unidad y permanencia y arbitra y modera el funcionamiento de las instituciones. Esto es lo que dice el artículo 56 de la Constitución. Dice que arbitra y modera el funcionamiento de las instituciones. ¿Por qué su majestad el rey sale a hablar el 3 de octubre del 2017? ¿Por qué? Porque había dos instituciones, el Estado y la Comunidad Autónoma, la Administración Central y la Comunidad Autónoma de Cataluña que estaban directamente enfrentadas. Ahí hace su discurso para arbitrar y moderar y decir que hay que ir por el lado de la legalidad. Por eso ahora mismo que hay una crisis institucional sin precedentes, majestad, a ver si Alfonsín le informa ya a usted que hay una crisis institucional sin precedentes, que esto no es para estar tomando el aperitivo con Sánchez al lado y Pumpido cuando le están dando aún un golpe de Estado. Según el artículo 56, usted tiene la obligación de arbitrar y moderar. Se lo dice la ley que tiene que actuar. Y cuando falla, lógicamente, el funcionamiento regular de las instituciones, usted, usted, majestad, tiene que intervenir. Y ahora mismo, no solo que estén fallando, sino que están directamente enfrentadas. Estamos hablando de un tipo que ha retorcido la ley, que ha vulnerado la ley y que además ha parasitado determinados cargos importantes como el Tribunal Constitucional para directamente destruir la ley, enfrentar a los españoles, acabar con el Estado de Derecho y sobre todo acabar con la monarquía, a ver si se entera. Porque además, hay que decir que Sánchez cometió un error. Estamos hablando que en estos momentos Sánchez tiene todas las instituciones en pie de guerra. Todas y cada una de las instituciones de este país están en pie de guerra con Sánchez. Y Sánchez, ojo, que para solucionar este problema que tiene en estos instantes, ha llegado un acuerdo con Puigdemont para que cuatro relatores internacionales lo solucionen. Diciendo, o reconociendo, que Cataluña es una nación al igual que las vascongadas y que cuando hay un conflicto entre dos administraciones de Estado, no lo va a solucionar su majestad el rey aplicando el artículo 56, majestad, se lo voy a repetir, que está obligado a aplicarlo, donde tiene que actuar para moderar y arbitrar, sino que el conflicto entre las dos administraciones lo van a solucionar cuatro relatores internacionales. Nosotros creemos, como decía nuestro querido Fernando Sancho, que esto es un error de Sánchez. Es un error, porque el rey es el que tiene que arbitrar, no los cuatro relatores internacionales. Tienen que arbitrar entre España y una región llamada Cataluña. ¿A que no, majestad? Lo entiende usted perfectamente como yo. Lo dice muy crédito el artículo 56. No estamos hablando de un conflicto internacional, sino de un conflicto institucional. Por lo tanto, hay que aplicar el artículo 56 de la Constitución y no esperarnos ya a nada, porque verdaderamente esta es la función del jefe del Estado. Y quien diga, quien diga que el jefe del Estado no tiene funciones dentro de lo que le dice la Constitución, es porque les está mintiendo o directamente no les interesa que su majestad actúe. El rey no puede tolerar que se sancionen acuerdos en Suiza entre dos instituciones del Estado por medio de cuatro relatores internacionales. No lo puede tolerar por una razón, amigos, porque su función, según el artículo 56, es precisamente la de arbitrar y la de moderar. Y no la de tolerar los golpes de Estado, la usurpación de sus funciones y la de estar mirando hacia otro lado. Y recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. ¡Gracias!